La vida y el triste final de Ron Ely Ronald Pierce Ely nació el 21 de junio de 1938. Es un actor y novelista estadounidense nacido en Hereford, Texas y criado en amarillo. Ely ganó el papel de Tarzán en 1966, después de interpretar papeles secundarios en películas como South Pacific, de 1958, como navegante de avión, The Friend Who Walked the West, de 1958, y The Remarkable Mr. Pennypacker, de 1959. Durante el rodaje de Tarzán, Ely hizo prácticamente todas las acrobacias que la serie requería y sufrió dos docenas de lesiones importantes durante este proceso, incluyendo dos hombros rotos y varias mordeduras de león. La estatura de Ely, 6,4, y su complexión atlética también le valieron el papel principal en la película Doc Savage, The Man of Bronze, de 1975, así como varios papeles como invitado. Estuvo en cinco episodios de la serie Fantasy Island. En uno, en 1978, Ely interpretó a Mark Antony con una túnica corta militar romana y una coraza. También en 1978, Ely protagonizó el episodio de dos partes de la serie de televisión Wonder Woman, The Deadly Sting. Ely protagonizó la serie The Aquanauts en 1960 y 1961. En la película de aventuras del oeste, The Night of the Grizzly, de 1966, junto a Clint Walker, y luego apareció en la película Slavers, The Georgian Goslar Slavers, de 1978. En la década de 1980, presentó el programa de concursos musicales Face the Music, así como los concursos de Miss América de 1980 y 1981, reemplazando al veterano anfitrión Bert Parks. Más adelante, en esta década, Ely protagonizó un renacimiento de 1987 a 1988 con la serie de aventuras de los años 60 Sea Hand, como Mike Nelson, un papel interpretado por Joy Bridges en la serie original. En la década de los 90, los papeles de Ely incluyeron un Superman retirado de una realidad alternativa en el episodio de dos partes de 1991, El Camino al Infierno, de la serie de televisión sindicada Superboy, y un cazador de caza mayor llamado Gordon Shaw, en el episodio de 1992, Tarzan el Cazado, de la serie televisiva sindicada Tarzan. Hasta aproximadamente 2001, Ely apareció en programas de televisión como Sheena y Renegade. Ely se había retirado de la actuación en 2001, pero volvió a actuar con una aparición en la película para televisión Expecting Amish, de 2014. Ely se embarcó en una carrera como escritor profesional y es autor de dos novelas de misterio publicadas con el detective privado Jake Sands, Night Shadows, de 1994, y East Beach, de 1995. En cuanto a su vida personal, Ely se casó con su novia de la escuela secundaria Janet, en 1959. Ambos nativos de Hereford, Texas, permanecieron juntos hasta su divorcio en julio de 1961. Más tarde se casó con Miss Florida 1981, Valerie Landin, y tuvieron tres hijos, Kirsten, Kyteland y Cameron. El 15 de octubre de 2019, Valerie fue encontrada muerta en la comunidad de Hope Ranch, a lo largo de la costa de Santa Bárbara, donde vivía la pareja. Ron salió ileso de este incidente. La policía fue llamada a escena debido a un disturbio familiar y un sospechoso fue identificado como el hijo de la pareja, Cameron. En octubre de 2020, Ellie desafió al fiscal del condado de Santa Bárbara después de que el fiscal del distrito describiera la acción policial como una conducta letal justificable y sin cargos contra los agentes involucrados. Ellie tiene 83 años. La salud del artista se ha deteriorado debido a la vejez, las enfermedades subyacentes en su cuerpo y ha dicho en algún momento que el dolor en sus articulaciones siempre ocurría y le asustaba mucho. Gracias por escuchar la historia de la vida de Ron Ellie. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.